¿Qué hay? Yo soy Marky, bienvenidos a un nuevo video, espero que el día de hoy se lo estén pasando muy muy pero que muy bien y se la sigan pasando muchísimo mejor, gente bonita, el día de hoy voy a estar reaccionando a un video que me comentaron muchísimo en uno de los videos anteriores, que es el traslado de Cristo de la Buena Muerte que es algo así como, leí que era como la legión española, pero no sé si son legionarios, es decir, así se le llaman o son como un tipo de militares o algo así, por favor pongan en la caja de los comentarios que no tengo ni foca ni vida y estoy aquí para aprender y que ustedes me expliquen, ustedes españoles me expliquen un poco de lo que es su cultura, su tradición y en este caso una fecha, que también quiero que me digan qué fecha es cuando se celebra esto así que nada, voy a estar reaccionando a esto, no sé de qué se trate, pero me lo dijeron acá en los comentarios y yo he encantado de estar reaccionando a todas las cosas que ustedes me indican déjenle un like, un comentario y esas cosillas que a mí me gustan leerlos absolutamente a todos y no sé si hacer un video de leyendo todos sus comentarios o como tal únicamente yo leerlos y contestarles en privadito, no tengo ni idea, no sé cómo lo voy a hacer tengo muchísimos o hay muchísimos comentarios de ustedes, una disculpa si no los he comentado o no los he respondido, pero pues han sido fechas, fin de año y esa cosa, tema con la familia no he tenido mucho tiempo, pero ya va a haber muchos videos así que te pido por favor que te suscribas si no lo estás y deja esa campanita prendida o dale click a la campanita para que no te pierdas o YouTube te indique cada vez que yo subo un video y pues nada, vamos a darle a esto, traslado del Cristo de la Buena Muerte 2013 como ya lo saben el video siempre va a estar en la descripción, así que vamos a darle está en la full, está a 720 aguanta, ahí está estoy de verde, sin querer, queriendo a la fuente a la fuente a las plantas a lallo a Si alguien me puede decir En qué parte de De España Hace esto o se realizó Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Perdón por pararlo Pero es que ha de estar ahí Se ha de escuchar Increíble La emoción que te ha de transmitir Este Es que es un himno Básicamente Si yo ¡Vamos! 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 ¡Oh, qué fuerte! ¡Vamos! 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 Uy, ¿se escucharon eso? Se escucha luego luego el cambio de emoción, de tono, de poder que le meten ahí. ¡Oh! Impresionante, impresionante estar ahí, impresionante. ¡Vamos! ¡Vamos! Morirá a tu lado a verte, mi madre, compañera. Es el novio de la muerte, la estreché con la so fuerte y su amor fue mí. ¡P Destin! Guau weh! Braoul? Paz que Other Ministries, ¿la has grabado? ¿Qué? ¿La has grabado? Y ya, la coco. Va, pasa por aquí Vaya evento, eh Vaya evento Acabé de De ver otro video Porque me quería entrar bien de la letra Y ya sé porque Esa parte, ¿recuerdan donde les dije Que habían subido más la voz? Se escuchaba más estornudoso, más fuerte La letra está fuerte La letra, o sea, wow Me imagino, o me pongo Es que me pongo en los pies De las personas que son No sé si sean legionarios, o en este caso militares O algo así por el estilo, que ponen La vida delante de otras personas Que ni siquiera conocen, para salvar A su patria, a su país, a su nación A lo que ustedes gusten, y en este Caso, la persona Por ejemplo, tú, mueres O yo, yo muero Y hay una, un pedazo de estrofa Que dice Si algún dios Si algún dios Un día te llama Para mí un puesto reclama Que buscarte pronto iré Guau Y antes de eso dice Que se encontró O sea, si lo recogieron Entre su pecho Encontraron una carta Y un retrato De una divina mujer Supongo que era Su amada Su esposa Su novia Su amante Y la encontraron ahí Es que Es que es Es que es impresionante Es guau Si te pones a pensar Todo lo que hay detrás De únicamente Un himno Este Sin pensar en la letra Sin pensar en lo que sucede En este caso En la batalla O algo así La verdad es que Falta mucho Es decir Te debes de poner En sus zapatos Para apreciar O sentir lo que ellos sienten Y Es decir Yo quiero estar ahí Si alguien me puede decir Por favor En la caja de los comentarios Donde es que sucede Este tipo de evento En que fecha Lo hacen O lo hicieron Porque No sé si haya más Videos Como de este evento Actuales No lo he encontrado Únicamente encontré Creo que es de Tres años atrás Pero pues eso Videazo Así que nada Gente bonita Es hora de despedirme Espero que les haya gustado Este video Si quieren que reaccione Algo de este estilo O algo muy parecido Por favor Pónganlo En la caja de los comentarios Que yo lo estaré Leyendo Y pues respondiendo Y tratando De encontrar un video Si es que me sugieren Alguno Lo trataré De buscar En la mejor calidad Posible Para yo traerlo Al canal Muchísimas Muchísimas Gracias Por todo su apoyo Suscríbete Si no lo estás Que es totalmente gratis Y me ayudaría Muchísimo Y pues nada Suscríbete Un like Un buen comentario Siempre ayuda Y si no es bueno Pues también me gustaría Saber cuál es tu opinión Y nada Me voy Me despido Cuídense mucho Pórtense muy mal Y nos vemos muy pronto Por acá Adiós Morirá A tu lado A verte Si mal Real Compañera Vence el novio De la muerte All right